Apenas tres peloteros en la historia de Grandes Ligas habían traspasado la barrera de los 700 cuadrangulares. Estoy hablando de Bay Roof, de Hank Aaron y de Barry Bones. Y recientemente lo ha logrado Albert Pujols. Es una hazaña emblemática, algo memorable. Es el cuarto. Solo cuatro personas han dado más de 700 cuadrangulares en Grandes Ligas. El dominicano Albert Pujols es la más reciente figura en llegar a esa lista. Quien diga que no llegarán otros. Bueno, no está muy, muy loco que digamos, aunque por ahí va este muchacho de los Yankees de New York, Aaron Judge, que lleva una carrera bastante prometedora. Apenas tiene 30 años y ha acumulado unos números impresionantes. Ahora bien, miren qué irónica es la vida, porque Albert Pujols ha dicho que Nicole Fernández fue la chispa que lo motivó cuando su carrera iba de capa caída. Oigan eso. Sin embargo, es esa misma Nicole Fernández la que ha eclipsado la hazaña de Albert Pujols. Señores, en el momento mismo que esa muchacha salió con la foto, bueno, dice muchacha, pero ya ella está, ya a una edad adulta joven, ya con su carrera, me dicen que es arquitecta, que ha sido exitosa en ese ámbito. Bueno, ella sube la foto, una foto inicial en la cual, aunque no lo dice explícitamente, deja ver que hay algo entre ellos. Luego se confirma que en efecto tienen una relación, a pesar de que Leonel, en la entrevista que le cedió a Santiago Matías, padre, en esa entrevista, Leonel, dice que él no tiene conocimiento, que él lo que sabe es que existe una gran amistad, pero que ella es adulta. Pero fíjense cómo Omar Fernández luego confirma la relación. Y con esta declaración de Omar Fernández es una de dos. O en efecto, Leonel no lo sabía, o Leonel sí lo sabía y lo ocultó. ¿Y por qué podemos apresurarnos a decir eso último? Bueno, pues porque el hermano lo sabía. Yo puedo pensar, entonces, que si lo sabe el hermano, lo sabe el padre. Porque en algún punto, si el padre no lo sabía, el hermano lo llama y le dice, tú sabes que Nicol está con Albert, ¿verdad? Tú lo sabes. Algo muy, digamos, algo normal, suponiendo uno que se trata de una familia con lazos humanos convencionales. Ahora bien, lamentablemente, esa foto y el hecho de saberse que ellos tienen una relación sentimental, lo eclipsó todo. Para mí es lamentable. Si se tratase de un pelotero más que llega a los 700 cuadrangulares, si fuese que tenemos 50 personas en la lista, aunque es algo destacable, pero 50, bueno, uno más de ese grupo, no. Pero se trata, señores, de que Pujols está en una lista en la cual solo están tres nombres. Y oigan ustedes, ¿qué nombres? Babe Ruth, catalogado como el dios del béisbol. Hank Aaron, que era el dueño de ese récord hasta que se lo rompió Barry Bones. Que de hecho, ahora que menciono el nombre de Barry Bones, quiero aprovechar para decir, bueno, miren, lo de Pujols es algo tremendo. Pero no vamos a sobredimensionarlo, porque ya hay quienes acá en nuestro país lo están colocando por encima de Barry Bones. Y déjenme decirles que ustedes no le están haciendo un bien a Albert Pujols. Pujols no corría bases, no tenía el brazo como si lo tenía Barry Bones. Y son dos facetas en las cuales podemos hablar de que, bueno, son dos facetas en las que Barry Bones era, por la milla, mejor que Pujols. Y por ende, esto lo hace más completo. Pujols no era mejor atleta que Barry Bones. Ahora, esto no le quita méritos. Lo digo solo para que no sobredimensionemos innecesariamente al dominicano. Esto es como los fanáticos de Stephen Curry que buscan cómo colocarlo por encima de LeBron James. Yo soy fanático de Curry o soy seguidor de Golden State y digo, ese tipo de comparaciones no le hacen bien a Stephen Curry. No es necesario tratar de colocarlo por encima de LeBron James. Primero porque no es un mejor atleta que LeBron. O sea, hay una gran distancia en ese sentido. Imagínense ustedes que la inspiración de Curry es LeBron James. Fíjense bien para que se den cuenta de eso. Ahora, es gratificante para él saber que ha derrotado a su figura a seguir en tres ocasiones. Por lo tanto, comparar a Pujols con Barry Bones es algo totalmente innecesario. Ahora, lo que tiene que quedar claro es que hoy día la gente habló, habla y seguirá hablando de esa relación. Cuando usted busca en Twitter, el momento antes de saberse eso, la gente estaba pendiente a los 700 honrones. Pero en el momento que se supo que ellos dos estaban juntos, la gente soltó el tema de los 700 honrones en banda. Yo imagino que el relacionista público de Pujols, que ha de tenerlo, tiene que estar sumamente enojado con la novia del pelotero, que no es otra más que Nicole Fernández. Lote Don celebró su sorteo el 11 de septiembre para conmemorar su segundo aniversario y el ganador cayó en La Vega. Pero la buena noticia es que seguimos con el Agarra 4 y la oportunidad que tienes de ganarte 25 millones de pesos sacando o pegando solo cuatro números con el Agarra 4 de Lote Don. Energía eléctrica de manera ininterrumpida con ser solar. Lleva el sol y su energía afable y amigable de cara al medio ambiente a tu casa con ser solar. Una sola inversión, una gran solución. Números en pantalla ahora mismo. Contacta a ser solar para que tu vida cotidiana no se detenga y pagues la factura eléctrica más económica del mercado mientras vida tengas. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y ahora tiene un 30% de descuento en los medicamentos de la hipertensión y la diabetes. Amén de su ya habitual 20 de descuento en los medicamentos normales. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Justo luego de este comentario nos vamos con nuevas villas disponibles para la venta en los clasificados de impolíticamente correcto. Quiero recordarte también que tenemos nuestro curso taller de apenas dos horas para que conozcas todo lo básico de YouTube y aprendas a no cometer los errores de principiantes que ya todos nosotros cometimos cuando iniciamos en este negocio. En el 829-741-3061 puedes apartar tu cupo. Ya que existe un interés, digamos, en reformular las materias que se les enseña a nuestros niños en las escuelas y colegios, yo voy una vez más a hacer esta sugerencia. Busquemos la forma de incluir en esas materias las finanzas personales y el tema de educación vial para que nuestros niños crezcan susceptibles o con la noción de la importancia de la gerencia del dinero, por un lado, y la importancia de no cometer ligerezas o imprudencias al volante. Oigan bien, educación vial de tránsito y educación financiera. El dominicano no es un buen administrador de recursos y eso nos trae problemas en nuestra vida adulta temprana. Yo, por ejemplo, que he aprendido a manejar mis finanzas personales, pero lo he hecho sobre la base del error. He podido, gracias a Dios, aprender y salir de esos ciclos o círculos viciosos y he ido sobre la marcha mejorando mis finanzas. Pero hay personas que no salen de ese bucle y que se quedan repitiéndolo durante toda la vida. Y lo mejor para impedir eso es enseñarle a nuestros niños la importancia de manejar bien el dinero, así como también la importancia de conducir de manera prudente. Todos sabemos los problemas que tenemos en nuestro país con el tránsito, pero esto se debe, señores, hay que decir la verdad, a que somos imprudentes en el manejo. Así de simple. Entonces, ya que estamos invirtiendo tiempo en este debate, el tema aquel de la educación íntima, de los derechos del niño, bueno, pues también vamos a incluir eso ahí. Créanme que al cabo de 10, 15 o 20 años, no nos habremos arrepentido de haber tomado esa decisión. La educación financiera y la de tránsito entiendo que se puede impartir a partir del sexto curso, de ahí en adelante, una vez a la semana. Así que voy a repetir esto cada cierto tiempo y si tú estás de acuerdo conmigo, sería bueno que te sumes y propagues, ¿no? Propagues esta idea. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1,500 metros en total, el solar, 600 metros de construcción, dos baños, dormitorios, piscina y jardín privado, parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis, con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3061 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria Charina Hernández para que le dé todos los detalles a cinco minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Capcana, en Green Village de Capcana. Esta casa que están viendo ahora mismo está en Santo Domingo Oeste, en la zona exclusiva bastante tranquila y armoniosa del ensanche Alameda. Es un terreno de más de 700 metros. La casa tiene de construcción más de 400 metros, es de dos pisos y tiene zonas espaciosas. Es el lugar ideal para que una persona, digamos, que se ha pasado la vida o gran parte de ella trabajando, pase el final del día junto a los seres que quiere, es decir, su familia. En el 829-741-3061 te ponemos en contacto con María Hernández para que conozcas todos los detalles de este espacioso y hermoso lugar rodeado de árboles tan tranquilo como la cernidad de tu alma en su momento de mayor paz.